Aquí, no habría que quitarla Ahora la quitamos Hola y bienvenidos fans de Reviagame, soy Leviator Y estamos aquí un día más En Ciencias, Letras y Pal Y Pal, y Pal Con Ana y con Cel Estamos Preparando La trampa Yo aviso que me iré a mitad de episodio Ah, a ver, yo tampoco puedo quedarme mucho más De hecho, tendría que estar ahora mismo duchándome Porque a cinco y media he quedado Pero bueno Pues fácil, dedicamos al episodio A lo que es y ya está Hoy lo que vamos a hacer Vamos a hacer una torre para que José Mavega esto y diga Esto no me gusta, y venga corriendo Y el hilo no se ve ni de coña Para cuando esté aquí, ha empezado De hecho es que es perfecto Porque como vendrá corriendo, él vendrá Y hará, clac, y entonces verá el gancho Y dirá, no, se volverá Vendrá aquí, y aquí Tienen que levantarse de esto Y entonces la TNT tiene que explotar aquí Mientras José Mavega intenta picar lo que sale ¿Lo entiendes? Sí, sí, sí Entonces hay que cerrar aquí con algo, ¿no? Supongo Aquí no hay que cerrar porque aquí no va a venir Porque esto está más lejos Entonces José Mavega es un José Mavega es como una torre José Mavega es un animal José Mavega es un animal instintivo O sea que va a venir aquí corriendo Entonces hay que hacer Hay que trastocar aquí Pero si viene hasta aquí Es decir, si viene hasta aquí Mira, yo soy Josema Yo soy Josema No se va a tirar al agua, por ejemplo Eh... Va, pues tienes que... Cel, con piedra de esta Tapas aquí Todo esto tapado ¡Ay, va! Quita el hilo Perdón, perdón O sea, tienes que hacer Eh... Cosa de esta que no se puede... ¿Qué he hecho con el hilo? Me falta uno Lo he colocado No sé dónde lo he colocado Falta uno aquí, eh Uno de hilo Vale Cel, te sobra hilo Ahí está Entonces Lo que va a hacer Lo que va a hacer es Venir O sea, necesitamos de esto Piedra de esta Eh... Cobblestone wall Porque si lo ponemos aquí A los lados No va a poder saltarlo No tiene ahí, he hecho Sí, tiene A ver, ahí seguro Entonces aquí Vale, yo voy a ir Eh... Dirigiendo la redstone Me va a hacer falta más redstone Voy a ver cómo dirijo la... Porque no sé Yo de redstone sé muy poco Cel, ¿tú sabes más o...? Sí, yo sé bastante Entonces... Eso A ver cómo la diriges Para... Y esto... Pero esto no estaba aquí antes Le quito esta piedra ¿Qué piedra? Sí, la de los lados Sí, la de los lados Sí Esto molesta Uy... Uh, le ha quedado Le ha quedado feo ¿Has quitado el hilo? ¿Has quitado el hilo sin querer? Sí Da igual, da igual Yo tengo 11 No, pero es decir Yo ahora con el agua Lo... La no A ver si ya está Ya está Ya decimos que hemos hecho una torre Y... Que vaya por ella Entonces vendrá Vendrá aquí Y aquí ya se... Aquí... Aquí... O sea, tiene que estar... Todo esto tiene que estar cerrado Con la valla O sea, no podemos dejarle Ni una sola... Cel, escúchame Ocúpate tú de eso Y yo me ocupo de la torre ¿Vale? Porque tú sabes de redstone Y yo no Toma Te he dejado todo esto aquí Pilla todo esto Y Ana y yo nos... Bueno, que te ayuden Ana que vaya excavando La trampa por debajo Y yo voy haciendo la torre Para que quede lo más realista posible Y Cel que vaya empezando Con la redstone Venga, chicos Team... Venga, chicos Teamwork Me cago en la leche Teamwork A ver, por aquí había puesto Cocinar patatas ¿Las habéis cogido? No Sí, las tengo yo Pues cámaras Que os había puesto a jugar Cel, ladrón de patatas Pic 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 Obviamente esto se lo va a oler O sea También es verdad Que tiene un poco de instinto De cerdo trufero Pero yo creo que por los loles Irá Por los loles Irá Irá por ella Y la torre Básicamente está aquí Sí o sí O sea, no puede ignorarla ¿Dónde están los pistones? Ah, aquí Pero esos... Bueno Eh, ¿quieres...? No sé si hay moco por ahí, eh Sí, en casa hay Voy a por moco Voy a por moco Tú sigue Tú sigue la tuya Voy a por el moco ¿Dónde está? También Tierra No, no, no La foto ¿Seguro? Mira que estoy aquí Traigo un estanco ¿De tierra? No hay Sí No hay ¿Para qué quieres tierra? Hay 18 Hay 18 De tierra hay 18 Quita, quita, quita Quítame Aquí me hago O sea ¿Qué es que hago yo? ¿En qué cuentas? A ver La redstone debe empezar aquí, ¿verdad? Ay, si no tengo Se le ha dado toda cel Bueno, pues nada Yo ya la tengo Se la he tirado yo también Aún así Esto como hay que quitarlo Uh Hay que hacer un... Vale Hay que hacer... Hay que hacer aquí apaño Pero ¿Para qué quieres tierra? Moza Moza Tengo tierras ¿Para qué quieres tierra? Te comí y me cosí al culo Para no cagarte No me sé mucha Pero esa es la más bruta Que me sé Me muero Oye, oye Pero que falta A ver Vamos a darnos prisa Por favor Que sí, que sí Que sí Estamos trabajando A nuestro máximo eficiencia Efic... Eficiencia Eh, le vi La... ¿La qué? ¿El moco? Te lo he dado No, no te lo he dado Toma Moco Seis de moco Construyamos una torre Hasta alcanzar Estoy pensando Sería mejor si la redstone Vaya hasta la orilla De la... Sí, mejor Que vaya hasta la orilla Y desde la orilla Eh... Alguien diciendo Que está saturado Un constructor dice Que está saturado Que se va a dormir Le pagamos Que no se duerme Le pagamos para eso ¿Acaso? No, así no Una más abajo No ¿Qué quieres levantar? ¿El muro? Claro Lo primero que tiene que hacer Es salir Pero puede salir Por el otro lado ¿No? No, pero por el otro lado No saldrá Pero si subes así solo Subirá solo uno Claro, tiene que subir dos Pero no puede salir Igualmente Hombre, a ver Si es claro Si sube muro Sí, aquí sí Bueno Intenta salir Eh... ¿Desde dónde? Desde cualquier lado Ahí sí Pero desde aquí Desde en medio Hay un cacho aquí Sí Desde en medio Sí que se puede Pon un bloque aquí Ahí Exacto Ahora ya no se puede salir Y esto es Este... Esto es tan pequeño Que esto no se va a dar cuenta Seguro Y esto Le ponemos la luz aquí Le ponemos la luz a guía Pero esto Pero esto va a haber agujero No entiendo No, no, hombre Esto no se va a ver Si, si, perdón No, no, no Tú trabaja Yo ir y callar Pero escúchame Si lo pones uno más para abajo No, ah, no, no Vale, nada El Vicente creo que también Tocará unión Tocará con el Pablo Se viene el Pablo también A tocar De gratis Pero de nada O sea Tocará y ahí Lo cualo Ahora, ahora lo sabe A mí ¿Eh? ¿Eh? ¿Ha pasado? Que ha venido a ser malo Y ha venido a contarle cosas Ah, vale Necesita dos repetidores Dos repetidores Ana, ocúpate Repetidores Necesito, no Repetidores 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 La redstone esa Que te he dado ¿Dónde estás? No te veo Matadlo Si me lo tiras todo entero Y no haciendo un tonto No voy a aparecer No voy a aparecer Exacto Vale, aquí tienes la señal Vale ¿Cuántos repetidores? Dos Cel, la señal la quieres desde dentro o desde fuera? La estaba haciendo yo aquí ¿Dónde estás? En el árbol ¿Qué árbol? Ah, para que la señal salga es de aquí No, no Pero no es más fácil si sale desde Es menos tramo Además, ya te lo he hecho Canta mucho Canta mucho, no No, pero que está por debajo de la tierra Vale Mira, o sea, te he hecho un camino por debajo Ahora cuando quite el agua y lo tapa entero Este camino es seguro Mira ¿Ves? Ven aquí, ven ¿Ves? O sea, esto viene por aquí Y luego por aquí puedes hacer lo que quieras Pero la quito Bajo un poco y ya está Vale, pues Dame ya Me doy una señal ¿Qué estoy haciendo? Un momento Esto viene por aquí El camino es este El camino de la redstone ¿Qué narices es eso de allí? Skull Skeleton Skull Skeleton Skull Skeleton Cuando no se podía ser más reiterativo Silver Skeleton Ah No es lo mismo Ya no es nada Ahora está muerto Toma Tus repetidores El camino del hombre recto está por todos lados rodeado por la injusticia de los crueles hombres y la avaricia de los hombres malos No es así No es así, pero así es más o menos Algo así es Me han hecho dos solo Ah, me has pedido dos A lo mejor esto sí que canta un poco ¿Quieres tres? Quiero tres, sí Pues no tengo tres Tengo dos Pues te aguantas Maldito panda Que de verdad, eh Más pájico con los panda Ok A ver Sí, esto sí que canta un poquito Habría que ponerle arena encima ¿Ves? Esa de piedra sí que canta un poco O sea, esto no Porque esto va así Esto creo que sí que podemos taparlo con arena Pero esto de piedra aquí sí que canta un poco A no ser que haga así Oh, bueno No, no Sí Eh, sí, sí Pero hay que quitarla Pues no sé dónde te entra agua Tendrá agua, ¿dónde? Ya no tendrá agua, ¿no? Bueno, sí, sí Pero porque aquí hay agua Leche, vale Sí, sí, sí Ahora me ocupo Espera Un momento Que vaya desde allí Si voy desde allí lo puedo quitar directamente Vamos a ir quitando orígenes de agua Escúchame si ve la arena Esta va a venir directamente Por la arena ¿Qué? Que va a venir directamente Por No Confía en mí Es más tonto ¿Qué crees? Voy Esto ya está Vale, ya está limpio esto Vale Ok ¿Y esta agua? ¿Qué agua? Ah, la parte de arriba Ah, ya está ¿Tú estás seguro de que sabes hacer esto? Sí Fía en mí, soy ingeniero Pero, pero si no está entrando ¿Está entrando agua? ¿No está entrando agua? No, no, no está entrando agua Ya está He cometido un pequeño error de aritmética Pero, muy pequeño Se ha puesto una cosa donde no debería verla Pero, no pasa nada Sí, ya está ¿Ves? Ahí está todo bien Ah, ya está Pero, ¿entonces vamos a necesitar más repetidores? Que dices que Josema va a ir por aquí por la arena directamente Sí Pero, ¿qué más da si viene por aquí? No Si por aquí no se puede pasar Eso es que La idea es hacer aquí una Mira, vamos a intentar Vamos a hacerlo más guaro todavía Y total, luego todo esto lo va a limpiar él O sea que O sea, luego la torre supongo que él querrá quitarla O sea que Vamos a hacerle aquí una bahía entera Una especie de playita Y así no canta tanto Vale, ya tengo otro repetidor extra Por aquí abajo Si en este episodio estamos un poco más callados Es porque Este hay que pensarlo bien Este tiene que salir bien Pongo el repetidor aquí Lo pongo aquí Y activa el La señal Activa la señal Activarla Está activa ¿Qué es eso? Espérate, espérate Cel, 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 cel El hacha El hacha El hacha, el hacha What the hell Joder, macho Casi se lleva la casa por delante Me cago en la Ana, Ana Tapa, 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 tapa Tapa, tapa, tapa Vale Eh, vale Nota mental Venir aquí y ir a limpiar esta basura Pero ahora no Ahora no, ahora no Ahora no Ahora no Ahora no Lo haremos fuera de cámaras Venga chicos, hay que seguir Hay que seguir con la trampa chicos Estaba a 3 centímetros de la casa Joder Si, si, si Bastante grande además ¿Te imaginas que al final hay una mineshaft? Venga va Hay que seguir Yo escuchaba Boom, boom A ver que funcionó A ver No se ha perdido nada No se ha perdido nada Voy Ya Solo se suben los de Solo se suben los de Al lado Ya está No, pero tiene que quedarse Activado del todo Eternamente Si se queda Si se queda activado Solo mientras Josema está ahí No funciona Vale Vale Tiene que quedarse del todo Claro Si no Si se activa solo mientras Está Josema ahí Me hacen falta los pistones De un pistón normal Claro Es que son normales Por eso los pirajosos No hacen falta Tienen que ser normales Si lo haces con pistones normales Entonces pues Esto no se puede dar ¿No se puede qué? Si, se puede cambiar En los aldeanos Si, si Cel Cel Cuando has ido A los aldeanos Justo tengo una aquí Yo Yo te lo cuento Yo te lo cuento Para que Por el lore Toma, toma Es intercambiarlos Yo te lo cuento Por el lore Para que luego la gente No diga O sea Cuando fuiste Si, yo lo vi Yo Yo no estaba Pero me acuerdo Pero esto es pegajoso Pero Pero vamos a ver Dejadme 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 Ana, dejale Dejadme Dejadme Yo quiero irme a mi casa ¿Sabes? Dejadme Ana, arena Arena No, no tengo arena Vale Pero Pero que puente Tan guay Y que útil No Y sobre todo Y sobre todo Que cuando Josema llegue Que ninguno De vosotros Le diga En plan Nada del puente Oye O sea Ni lo mencionéis ¿Vale? De hecho Tiene que ser Conforme él Entré En el este Empezar a grabar Porque no podemos Darle margen De Margen De ir A activar esto Sin necesidad De ¿Sabes? Solo 6 de arena Nos falta arena Hace falta arena Hostia Ah, vale Para cortar el ¿Qué? No, nada Para cortar el este Vale Ya sé Si, pero Estoy pensando Pero es que No hace falta Es que Con que sean estos Con que sean estos Si se queda la lápida arriba Cel Con que estos sean Si se queda la lápida arriba Puede ser Que el agua haya mojado Tu redstone Si Si Yo lo pongo El repeater Era ¿En qué dirección? Para allá O sea Así O al revés Así Vale Pues ahora sé Que bloque No tengo que tocar Vale Seguí ¿Qué haces? Ah Pero falta El arresto ¿No hay? Gracias Viejo Venga Va Leñe Se queda el del medio Y esto Se queda No Se queda El del medio No No, no Ya No, no Sí Lo que pasa Que en el medio No hay roca Pues la roca Pero aún así Si son pegajosos No funciona Sí Mira A ver Vale Y si ahora me quito Ah Ya sé que se queda Sí Ah Qué guay Hay piedras Vale Vale Perfecto Y ahora ¿Ahora cómo lo desactivas? Ahora pues Hay que A ver Vamos a ver Por favor Es cosa de uno en uno Josema te va a quitar esta arena Esto hay que rellenarlo con piedra ¿Y esta luz? ¿Para qué es? Para que Josema sos Petri Ah vale Para la TNT Exacto Para no poner ahí una Pero está encendida la luz Sí Sí Muy bien Nos has encerrado ¿Qué pasa? Que nos ha encerrado Vale Pero necesito piedra Dame piedra ¿Estáis encerrados? De verdad Te estoy diciendo Dame piedra Y ni puto caso ¿Dónde está? Madre mía Pedazo No voy a dejar No voy a dejar Los restos de la trampa En su cofre Pedazo Pedazo Sí por favor Pedazo de episodio Que nos ha quedado Haciendo esto En básico silencio Porque no hemos dicho apenas nada Pero bueno Se verá Se verá Esto es un capítulo Transición Exacto Sí No es el episodio 9 Es el episodio 9.5 Exacto Vale Ay Tendría que no Le ha cagado ¿Verdad? No Let it go Let it go Push Vale Ahora ya no hay que pasar por el puente Vale Eh ¿Petarías si lo pasáramos? Pues Supongo Vale La tenete de ser lo último Sí La cobertura no la he dejado por ahí Vale Pero yo quiero recuperar La La flor Esa Ahí Pues rompela ¿Qué flor? ¿Habéis puesto cristal? No Es una lámpara Ah La pongo ya Que nadie toque la cuerda Vale Espera 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 que me aleje Espera 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 Creo que estoy ya No la pongas aún Ya lo has encendido ¿Qué? Has pasado por el puente Vale Pero no Ostras ¿Ahora por qué no se sube? No pongas la TNT todavía Eh No se está subiendo Porque no hay un No está No está Ah vale Tenías que ponerla Ah vale Pues no te digas Espera 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 Que todavía tengo que volver Que todavía tengo que volver Pero deja la TNT puesta No Deja la TNT puesta No Espérate 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 Que todavía tengo que pasar por ahí Que todavía tengo que pasar por ahí un momento más Ya ya pero que ahora no llega el este Que puedes poner la TNT ¿Ves que no pasa nada? Por si acaso Por si eran moscas solo Que aquí puede pasarle todo Con un ogro Nadie se esperaba eso Pero no De una salida en ese tiempo Tío 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 Pero a ver ahora ¿Por qué sigues haciendo una playa aquí? Porque Porque si solo dejo esa arena ahí Va a quedar cantosa Pero si le digo que está la torre en una playa Pues entonces queda más realista ¿Sabes? Pero ya está Así está Mira esta playa O sea ya está Josema no tiene por qué saber Que la playa oculta nada Se la hemos puesto como medida decorativa Es perfecta Es perfecta Mira esto Es maravilloso Venga Josema Dale Digo Josema Cel Dale Activa todo lo que tengas que activar Tiene el de ahí abajo Tiene falta de una Dos en buena Dos en buena Dos en buena Dos en Importante ahora no pasar por la cuerda Vale vale Que me toque la cuerda A ver Esta 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 tierra Eso es para los sordos No pases No pases No, no No pensaba pasar Pero quiero ver Quiero Quiero ver como podría cerrar por aquí Esta para que Josema no Sin que cantara mucho Guaya Le amplio Nada Nada Quédate de ese lado Y cuando Cuando tal Pero es que no me voy a acordar Pero le amplio aquí Que Josema no sabe que el puente Josema no se sabe la longitud de su propio puente Cuidado eh Cuidado Hostia que estaba aquí la cuerda Cuidado Ah no No paséis por el puente Ya no se puede eh No, no Si he pasado por el lago Cuidado Pero por ahí también También está la cuerda Ya, ya, ya Por eso Bueno, vamos a dejar aquí Uy, no te quiero preguntar Si me deje de casa conmigo No es No, no me corresponde a mi Exacto Vale Venga, pues ya está Eh, aquí si que habría que poner Uno más de altura Pon uno más de altura de hierba De hierba, vale Si Aunque aquí la explosión no va a llegar O sea que ya Esto es tontería Pero bueno Así, así, así Solamente así Que se vea Pero que no se vea, ¿sabes? Vale, pues lo vamos a dejar justo aquí Tampa preparada Esperemos que salga todo bien Aunque conociendo a Josema Yo creo que se la va a oler Y algo va a hacer Va a romper Bueno, si rompe la cuerda También se activa, ¿no? No ¿Verdad? No lo sé Yo creo que no Bueno, da igual Sea como sea No Sea como sea Próximamente El puente de Josema Así que nada Un saludo a todos Y hasta la próxima Un saludo a todos Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!